Viajé hasta un monasterio muy famoso, porque se decía que allí vivía un maestro iluminado, así que hice miles de kilómetros para llegar allí. Cuando llegué, le pregunté al maestro, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la paz interior? Él me miró muy pausadamente y me dijo, no te quedes aquí, sal fuera y pelea hasta la extenuación por la paz exterior. No dijo nada más, dio media vuelta y se marchó. Buenos días.